Hoy que es tu aniversario, mi querido Villahermosa, quisiera decir en prosa versos de Mauro Domínguez, hombre que se distingue por su gran inspiración, y hoy me llena de emoción decirlo en este programa de Prestigiosa Estación. Lo digo con emoción, es para mí un honor decir mis versos a fondo, que la alegría no escondo, lo sostengo con firmeza. Gracias por invitarme, hermano Chuy, Sibilla, Oropesa. ¡Ale! ¡Arráncate, Esteban! ¡Échale, guacho! ¿Cómo dice? Yo tengo fuego en la sangre, soy tabasqueño, sangre llevo en la vela de un huaqueño, mi fortuna tan más hermosa para un señor, llevar a cuares entre sus venas y ser chombo de corazón. Yo tengo el alma poeta de Pellicer, mi sangre chontal y Olmeca lo vas a ver, yo soy del infierno verde, de eso no hay duda. Y cuando vengo te a ver, y cuando vengo te a ver, ya vas te a ver, porque mi sangre es morena, nata, juquense, tata, soy yo, mi madre es vultorio, sucio, come guau, tata, soy yo. Con una choca en la maca, y mi jícara de pozor, dulce de coco y oreja en pico, un cochito de un peque lagarto, tortilla gruesa con amachito, un chiqui guau con habanero, come guau, come guau, come guau, tata, soy yo. De Ricardo Rafael, ¡ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Con el agua a la rodilla, vive Tabasco, así clama. De marzo a octubre la flama, hace callar toda arcilla. Suebe lejos por la sierra, suebe a tambor y clarín. Toro del agua festín corre por toda la sierra, y más agua que tierra aguaje, para prolongar la sed, porque la tierra vive a merced del agua que sube o baje. Agua de Tabasco vengo, y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abuelengo, y es por eso que aquí estamos, dichosos con lo que tengo. ¡Ay, ay, ay! Carlos Bellicer, cámara. ¡Ay! ¡Qué bonito! Porque mi sangre es morena, la que ajuste, tata, soy yo. Mi madre envoltorio, sucio, come guau, tata, soy yo. Como una choca en la maca, y mi jícara de pozor. Dulce de coco y oreja de mico, un pechito y un pechelagarto. Tortilla gruesa con amachito, un chiqui guau con habanero. Come guau, come guau, come guau, tata, soy yo. Come guau, tata, soy yo. ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! Mi hermosa, me deslumbra tu naturaleza, y al contemplar la belleza de tu ceiba colosal, la que me invita a cantar y a paladear tu cultura. Framboyán en los pulmones, posa la brisa tardía, en donde la melancolía corre por los callejones. La laguna de ilusiones que, con emoción de vano, mi hermosa pueblo hermano del selvático murmullo, eres tú, el firme orgullo del trópico mexicano. En el mundo nadie atrapa como tu tanto caudal. En el río Carrizal y el alegre Mezcalapa, parece que se destapa un frasco de verde tinta que da vida a la criatura viviente amparada en la corriente mística del Grijalva y el Usma Cinta. La tristeza no te toca, tu alegría no se seca, arde en ti la estilpe olmeca, orgullosa de ser choca. Quisiera esculpir en roca la algarabía de tus sueños, eres tú, Tabasco, el dueño de todo lo que describo, por tu espíritu festivo, emprendedor y halagueño. Y aunque el invierno viniera, nunca dejas de florear, porque eres tú el hogar de la estación primavera. Linda llanura costera, si ves que en ti me demoro, es porque lejos añoro el placer que me confieres cuando en tus atardeceres llueven estruendos del oro. En tus verdes pergaminos traza un mapa de caminos la vegetación marina. Y cuando el sol lento se inclina sobre su roja agonía, sabe esa melancolía. Y la noche en la sabana hunde un chuzo de oxidiana sobre el corazón del día. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te miré entre los jacitos, bañadita en el grijalva, rodeada de tus tipanes, a la sombra de un palmar, el amor brotó de pronto, haciéndome suspinar. Coqueta como ninguna, vestida de framboyana, fresco aroma pachulí, peinetas de guayacanes, y en el verde de tus ojos todito me estremecí. Te escribí mis emociones, en tus blancas mariposas, te sentí entre los manglares, pidiendo contestación, y el murmullo de las olas, en el canto del censón, le risueña me contestaste, no es tuyo mi corazón. Con el agua a la rodilla vive Tabasco, así clama, porque Villahermosa me reclama al contemplar tu verdor, y es para mí un honor estar con ellos en este programa. Gracias, gracias Chuy por invitarnos. Te miré entre los jacinos, bañadita en el grijal, rodeada de tulipanes, a la sombra de un palmar, enredada en tu cintura, mi Villahermosa, viviendo una eternidad. Te rendimos este humilde homenaje, mi preciosa Villahermosa. Y aunque la emoción ansiosa de decir más cosas, a tu pueblo me dirijo, gracias te da, Choconico, el Juancho, y su hijo, Ayú.